Música Hijitos, hoy nos toca, continuamos con las sumas llevando, con las sumas con canje, ya, matemática Sí, a mí me ha gustado Eso es facilito, la suma, si ustedes ya saben, la suma de dos cifras, con la suma de tres cifras es mucho más fácil, solamente está en tratar de practicarlo, ¿ya? Como tal vez podemos sumar 241 más, 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 más 246 A ver, vamos a hacer lo siguiente, todos, mientras los niños vienen, por favor, voy a ir evaluándolos, ¿ya? A ver, Mía, Mía va a anotar una cifra, una cifra en su, en su, en una hojita o en el cuaderno, no sé, pero me la va a anotar y la va a sumar No, no es una cifra cualquiera, ¿ya? Mía es una cifra que yo le voy a decir Y no es una cifra, es una cifra que va a ser diferente a las demás Mía, 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 465 más 126 más 12 Mía, 465 más 126 más 12 ¿Listo? Eso es para Mía ¿También nosotros sumamos lo que Mía suma para ir resolviendo? No, le voy a dar una cifra diferente a cada uno Danielita, Danielita, anota 623 más 17 Más 17 Más 11 Más 11 ¿Ya? Mía fue, Mía, copiaste, sí, anda haciéndolo, Daniela Mía, copiaste bien, mi amor, 465 más 126 más 12 ¿Ya? Mía, 465 más 126 ¿Ya? Más 12 Son tres, ¿sabes? Tres cifras Ya, esa es de Mía A ver, este, Joaquín. Joaquín. Joaquín, solito mi cielo. 325. Joaquín, el que ya terminó, por favor, calladito, ¿ya? Joaquín, 325. ¿Ya? 325 más. Más 15. Más 15. Más 112. Más 112. Ajá. Otra vez lo repito, Joaquín. 325 más 15 más 112. ¿Ya? Ahora Génesis. Copia Génesis, por favor. Aquí estoy. Copie, copie. 413. ¿Me lo puedes repetir, Miss? 413. 413. Más 27. Más 27. Más 101. Más 101. 101. Bien. ¿101 se escribe 101? Así es. Muy bien. A ver, Diego. 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 Copia, por favor, tu suma. 410. 410. ¿Ya, Diego? Ya. Más 26. 410. ¿Sí? 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 ¿Una página? 410 más 26 más 115. José, José. José, no es, José, no es ninguna página. Nos, nos está evaluando. Dieguito, ya. 410 más 26 más 115. ¿Listo? 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 ¿Luego? ¿Copiaste? Es 410, Diego, 400, 410 más 26, más 15, más 15, y ya, abrir, abrir, copie, 318, más 22, 318, más 22, más 13, 318, más 22, más 13, ya, abrir, 318, más 22, más 13, Emanuel, copie, Emanuel, copie su cifra para sumarla, 565, Emanuel, 565, Emanuel, ¿me escuchas, hijito? Sí, te escucho, mi... Ya, cielito, agarro una hojita y copia esta suma para que la vayas desarrollando. Abigail, copia, Abigail, 565, ya, Abby, 565, ya, un ratito, Emanuel, Abigail está copiando, 565, más 36, más 36, ya, Abby, 565, más 36, más 12, ya, Abby, 565, más 36, más 12, copiaste, Abigail, ¿copiaste, Abigail? Ya, Miguel, Emanuel, Emanuel, 469, 469, 469, más 23, Miss, Jaciel, parece que tiene, eh, la telepedida y está viendo. Génesis, 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 calladita, por favor. Y ahora otra cosa, Jaciel, apágame ese televisor, Jaciel, apague su televisor. Hermana tiene el control, Génesis. Ya dile que lo apague, 469, más 23, más 12, Emanuel, el tuyo es 469, más 23, más 12, ¿está bien? Ok. Ya. A ver, este, Antonella, 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 copia, corazoncito, 300, copia, mi amor, la suma. 360, más 16, más 124. Otra vez, Antonella, repito, ya, mi amor, 360. 360, escribe, Antonellita, Antonella, escriben una hojita. 360, más 16, más 124. ¿Ya? ¿Copiaste, hijita? ¿Copiaste, Antonella? Ya, lo vuelvo a repetir, ¿sí? Lo vuelvo a repetir, ya. 360, más 16, más 124. ¿Ya? Más 124. Mi, que sea mi resultado, mi resultado. Después, después me lo dicen, después me lo dicen, después yo le voy a preguntar a cada uno. ¿Y Antonellita? Bien, Tiago, Tiago, copia, Tiaguito, buenos días, copia, mi amor. Alejandro, alístate con tu lápiz y una hojita, Alejandro. Tiaguito, copia. ¿Cuatrocientos quince? ¿Cuatrocientos quince? Sí. Más veintiocho. Veintiocho. Más ciento doce. A ciento doce, ¿no? Sí, a ciento doce. Uy, solo tengo dos horas. A la hora que yo les pregunto, ustedes me dan el resultado. Solamente me dan el resultado, ¿ya? Gabriela. ¿Listo, Alejandro? Buenos días, mis lina. Buenos días, doncito. ¿Gabrielita, lista? Lina. ¿Gabriela, lista? Sí, Lina. Ya. Gabriela, trescientos noventa. ¿Gabriela, trescientos noventa? Más Más veintisiete. Veintisiete. Trescientos noventa, más veintisiete, más ciento diecisiete. ¿En qué página? Trescientos noventa, más veintisiete, más ciento diecisiete. ¿Ya, Gabrielita? ¿Gabriela? Gabriela. ¿Ya copiaste? ¿Copiaste? ¿Ya copié? Ya, lo desarrollas. Desarrollala y después la respondes. Encito. Enzo, copia la siguiente suma que la vas a desarrollar. Sí, quiero desarrollar esa suma. Trescientos dieciocho. Trescientos dieciocho. Más. Espera, déjame notarlo. Trescientos. Trescientos dieciocho. Más. Trescientos dieciocho. Más doscientos nueve. Más doscientos. Nueve. Nueve. Más uno. Más uno. Ya, déjame responderlo. Listo. ¿Calex Fernan? Fernan. ¿Calex? 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 No, no, no me responde, Calex. Corina, Corinita. Lo dejaré para después. No me responden. Bien. Pues vayan desarrollando esa resta. Antes de terminar la clase, yo les voy a volver a preguntar su resultado para cada uno. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ahorita no lo voy a corregir. ¿Qué es mío? ¿Qué es mío? ¿Qué es mío? A todos le voy a preguntar solamente el resultado. A todos. ¿Ya? Yo no voy a verificar ahorita. No escuché el número que me dijiste. Así es. Ya, Cacielito, perdón. Cacielito, te voy a editar el número. Caciel. El número. 520. ¿Ya, Cacielito? 520 más 137. Más 18. Ariana Olea. Ariana Olea. Y se lo resolví. Ya, después me dicen su resultado. Ariana Olea. 326. 326. 300, Arianita. 300. 300. 300. ¿306? 26. 108 al final. 326 más. 108 al final. ¿Cuánto más? 18, Caciel. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Sí. No deben interrumpir cuando yo estoy dictando, Caciel. Arianita, por favor, te vuelvo a repetir. 326 más 18 más 32. Son tres humanos los que estoy dictando, ¿ah? Uno debajo de otro. 326 más 18 más 32. ¿Listo, Arianita? Sí, ya la tengo. Ya, Cale, ¿ya ubicó su pantalla? ¿Ya se ubicó, Cale? ¿Cerna? ¿Qué es? Te dicto el número para que sumen, Cicito, ¿ya? 207. 207. ¿Por qué no pones su pantalla, hijo? Más 28. 208. Más 28. 28. 28, ¿ah? 28. Más 103. Ay, 200. No, más, más. Más 103. 103. Corina, ¿ya? ¿Ya, Cale? ¿Listo? Ahora, 338. Este, Cale, Cale, escúchame, hijito. Escúchame solamente la suma. Todavía no me des la respuesta, mi amor. Yo voy a preguntar la respuesta. Y coloco a cada uno su respuesta. Y luego lo reviso yo. Luego lo compruebo, ¿ya? A ver, Cale, fue 207 más 28 más 103. Esa fue la de Cale. Corinita, Corinita. Corina, ya todos calladitos, por favor. Corinita, 235. Ahorita, Alejandro. Corina, 235. Más 38. Más. Más 38. ¿Ya, Corina? 235. Más 38. Más 103. Más 103. Te falta Alejandro. ¿Alejandro? ¿Listo? ¿Te dices la respuesta? Todavía, Corina. Todavía. Después yo le voy a preguntar a cada uno para que me dé su respuesta. ¿Quién es? Alejandro, copia. 320. 320. 320 más. 320. 20. Más. Más. 116. Más. 116 320, ¿no? Sí, más 116 Más 116 116 Más 28 Siento más 16 Más 28 Más 28 Listo Listo José Josécito José, copia por favor José Lápiz No lo veo Josécito Listo 415 ¿Cuál es mi resultado? Un ratito Ahorita pregunto los resultados 415 José Más 27 Listo, Miss Más 101 Más 101 ¿Ya? ¿Ya? Listo Ahora, comienzo con la primera Mía, solamente dígame el resultado y yo luego lo reviso Mía, su resultado Mía, tienes que decírmelo Solamente dime el resultado, corazoncito Dime tu resultado No escucho, corazón Son ¿Cuánto dices? 603 ¿603? Mía, corazoncito, no te escucho 603 No hablen, por favor No hablen los demás No hablen los demás Mía, no te escucho, corazón ¿Qué me dijiste? 600 Sí, 603 me has dicho, ¿no? Ya Sí, Mía 603 No te escucho bien, hijita Mía Mía, no te escuché 603, ¿verdad? Ya Ya, ya Ya, mi cielo Tienes que decirme, mamita Contéstame O si no, con la cabecita ¿Ya? Porque no escuché bien Estaban hablando otros niñitos Danielita, rápido Tu cifra 651 652 ¿Estás segura? Porque yo te dije 623 más 17 más 111 No No 11 11 Era 111 Ya, bueno Ya ¿Cuánto dices que sale? 651 Ya Bien Este, Joaquín Luis Joaquín 252 ¿Cuál? ¿Cuál? 252 Ya Listo Génesis Aquí estoy, Miss Dime tu resultado ¿Cuánto? Me salió ¿Cuánto? 784 Wow Génesis Yo te dije 413 Más 27 Más 101 1 Eso es sumado Ah, súmalo de nuevo ¿Ya? Joaquín Dime los números que te dicté 325 325 Más 325 Y 100 325 ¿Más cuánto, Joaquín? Más 15 Más 15 Más 102 Más 102 ¿Cuánto, cuánto? 112 Sí Ya ¿Cuánto te salió, dices? 452 452 Ah Pero Está bien Está bien Yo te había escuchado de antes otra cifra Muy bien, Joaquín Siguiente Viedito Tu cifra ¿Cuánto te salió? No 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 Diego Solamente dígame el resultado También Abril A ver, Diego Tienes que decirme rápido Tu resultado Dicito Mi resultado es 551 Perfecto Bien Abril ¿Tu resultado? Pregunta Era El primer nacido era 328 O 318 Era 318 Ya, Abril Resuélvelo, ya, mi amor 318 Más 20 ¿Cuánto? 353 Muy bien Ya Perfecto Emanuel ¿Su resultado? Mi resultado Es 504 504 Bien Perfecto Abigail Su resultado 613 Perfecto Antonella ¿Su resultado? 500 Perfecto 500 Tiago ¿Su resultado? 555 Perfecto Tiago Gabriela Así me debe responder todo Rapidito Gabriela 624 634 634 O 534 634 634 634 634 634 634 Ya, ya, Gabriela Bien Enzo Enzo 64 Mis Mi mamá ya me explicó Ya sé mi resultado Me había equivocado Me había equivocado Enzo Enzo ¿Tu resultado? 528 528 86 86 Arianita Arianita Era 326 Más 18 Más 32 Me salió 386 Es 376 Es 376 376 Arianita A ver Revísalo 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 Calep Eterna Su resultado Segunda Me equivocan Una 338 10 Ya, muy bien Corina Corina Mi profesora Su resultado 376 Ah, sí, sí Bien Bien Alejandro Alejandro Su resultado Su resultado 436 Ajá ¿36? Sí Alejandro Dime los números Que te edité 320 Más 116 Más O sea Más O sea 320 más Eh 10 Está bien Sí lo dijiste 116 Más 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 28 Sí, mi amor Sí, está bien Ahora súmalo A ver Lo sumas de nuevo Y me dices ¿Ya? Josecito ¿Qué te he explicado? Eh 543 Tres Perfecto Perfecto José Muy bien Alejandro ¿Ya sumó? Espera Espera Ahorita sumo Ya Me lo dices después Alejandro Por favor Génesis ¿Cuál fue el resultado? Génesis Mi resultado fue Es que me equivoqué El 7 Le había puesto La decena Y el 2 Le había puesto La centena Ya mi cielo Eso pasa porque La ubicación De los números Tenemos que ver bien Mi mamá ya me explicó Ya mi amor ¿Cuánto te salió? 541 Bien Perfecto Bien hijitos Esa fue mi evaluación De la suma De tres cifras A mí me salió Ya 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 me salió A mí ¿Cuánto te salió Arianita? 376 376 Perfecto Arian Muy bien Y Alejandro El último Alejandro Y yo ¿Y a cuánto Gaciel? 775 65 ¿No? Sí Muy bien Muy bien Gaciel Excelente Chicos Los felicito Sí Saben Vamos a poner Entonces Nuestra suma De tres pipas Para desarrollarlo Ahora ¿Ya? Entonces Quiere decir Que ustedes Ya pueden hacerlo Solos Así Así No hayamos Terminado Ustedes desarrollen Ya su libro Solos Por favor Esto ha sido Como una evaluación Para saber Cómo están Con las sumas Llegando Con tres sumandos ¿Ya? A ver Por favor Coloquen Los números Acá Todos Traten de desarrollarlo Falta en realidad Falta para Para terminar El curso de matemática Este tema Falta Prácticamente Un minuto y medio Ustedes Desarrollenme Solitos En este tiempo Y me van a decir Sus resultados En la siguiente hora ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo? Desarrollen Solito Desarrollen Solito Esta página Y la siguiente Esta Y cuando Y cuando En la siguiente Hora Yo entro Y usted Me tiene que haber Desarrollado Todos los ejercicios De la página 148 Y 149 ¿Está bien ¿Está bien, hijitos? Yo le voy a Le voy a Le voy a preguntar ¿Ah? Ya solitos Ahorita Póngase a trabajar Le voy a preguntar Sobre todo A Alejandro A José A Joaquín Necesito saber bien Que se escondan Solitos ¿Ya? Solitos Trabajen Joaquín José José Trabaje ya Esta página 148 Y 149 ¿Viejitos? Lo leí Lo leí Y lo desarrollan Es Es